El representativismo como dispositivo de eliminación de la responsabilidad ciudadana La democracia representativa dispone para su desarrollo de la instauración de un mecanismo de exclusión legítimo del ciudadano para dejarlo de los asuntos públicos. La exclusión se adopta a través del mecanismo de orden institucional, legal y cultural. Desde un marco institucional, la exclusión está dada por la legitimación de la figura del autodenominado representante, que además se refuerza por la capacidad de este de legitimarse en el tiempo a través de la empresa electoral y su nivel de ingresos derivados de los propios contribuyentes. Desde un marco legal, la exclusión está dada por el blindaje jurídico que imposibilita un cambio en los mecanismos de toma de decisiones y que a su vez fue creado por el autodenominado representante de los intereses de los ciudadanos. Desde un marco cultural, la exclusión está dada por el ciclo de reforzamiento cognitivo en el que el ciudadano es aislado informacionalmente de la esfera pública, ciclo que, con el Internet, la tecnología móvil, el incremento de los medios de información y el sistema educativo, se erosiona hoy más que nunca. Este progreso se considera adicionalmente como permanente. En este sentido, la diferenciación cognitiva entre el político de profesión y el ciudadano medio con cada día que pasa se hace menos perceptible. En la actualidad, además de ser un dispositivo de certificación del poder ilegítimo, es a su vez un mecanismo de justificación de amplios sectores de la sociedad que va en su responsabilidad como sujeto de obligaciones legales, éticas o funcionales del sistema. Esto es, a través del representativismo existen fragmentados actores sociales que delegan su responsabilidad política en los representantes y que se ocultan en estos para evadir su naturaleza no funcional con sistemas sociales multivariados, que demandan incrementalmente competencias y capacidades excepcionales para el adecuado entronque de cada individuo en procesos de coordinación civil complejo, como en las ciudades modernas. El autodenominado representante, por eso, es un organismo que debe su existencia al ciudadano que delega en la evasión de su responsabilidad, utilizándolo como justificación a los problemas sociales, económicos y políticos de un país en concreto. La relación entre el ciudadano indiferente o sin disposición a asumir responsabilidades por sus propias acciones y el representante es mutuamente dependiente. El problema, sin embargo, no ha estado por el comportamiento ético de la relación simbiótica, sino por el componente sistémico y sus implicaciones. Esto es, por las consecuencias sobre demandas del sistema que son cada vez más exigentes, que implican además de variables domésticas circunscritas a los problemas de un país, variables internacionales en permanente desarrollo.